Ceci, pues, primero bienvenida acá al periódico para difundir tus acciones de campaña, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras sobre tu plan de gobierno. ¿Por qué llamarle una sola media? ¿Por qué? ¿Qué significado? Primero que nada, gracias, Chanito, por la invitación. Muy contenta de estar aquí y poder platicar de este plan de gobierno que presentamos, donde presentamos este proyecto que se llama Una Sola Mérida, donde todos convergemos, donde todos estamos unidos, de sur a norte, de oriente a poniente, el centro y las 47 comisarías. Una Sola Mérida porque todo lo que hagamos va a ser para todos, porque aquí no hay distinciones para nadie y que siempre va a haber justicia social para aquellos que menos tienen. Y presentamos seis ejes, tanto así lo dividimos, eso es un trabajo que he hecho de la mano de la sociedad civil, de los ciudadanos, no es un trabajo que nada más decidí que va a ser así, sino que llevamos seis meses trabajando. Para mí esta es una gran responsabilidad, el poder aspirar a dirigir los destinos de esta la más chula de las ciudades de México. Y hemos estado trabajando con especialistas en mesas, donde nos dan sus opiniones, pero también de lo que escucho en la calle. Yo voy apuntando lo que la gente me comenta, porque uno cuando escucha corre el riesgo de aprender. Y a mí siempre me gusta aprender de la gente, y por eso creo conocer muy bien Mérida. Entonces, esta presentación la hicimos con seis ejes. Primero, es la Mérida segura y en paz. Esa Mérida, que es nuestra identidad, es esa seguridad, y que además la disfrutamos y la vivimos, y la que tenemos que hacer trabajando con tecnología para nuestros elementos policiales. Después está la Mérida ordenada y moderna. Esa Mérida donde vemos un crecimiento exponencial, donde en los últimos 10 años ha crecido el 25% de su población, donde hay grandes retos, como es el tráfico, donde vamos a presentar el plan más grande en la historia de infraestructura vial y de movilidad. Lo voy a hacer de la mano de Renan Barrera. Vamos a trabajar en pasos a desnivel, en contraflujos, en calles alternas, en todo esto que se requiere. Pero también esto tiene que ser integral, porque el transporte público juega un papel fundamental para la disminución del tráfico. Así como el transporte público, el movilizarnos en bicicleta y también los peatones. Todos entramos dentro de esto. También en otro de los ejes que presentamos es la Mérida chula y brillante. Esa Mérida de los servicios públicos de calidad. Esa Mérida a la que estamos acostumbrados en la mejor ciudad de México. Estamos hablando en el caso del alumbrado público. Mi propuesta es cambiar todas las luminarias de la ciudad en dos años y media a lámparas LED. Las actuales lámparas de vapor de sodio ya cumplieron su vida útil. Fueron 10 años, justo se vence ahora. Y por lo que vamos a cambiar 100% esas lámparas LED, que tienen dos condiciones importantes. Una es el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente. Y el otro es que da muchísimo más luz para la seguridad de todas las familias. Eso es algo que ya está programado. Tenemos el presupuesto. Estamos listos para empezar el primer día de la administración. Y la Mérida chula es que queremos que brillen también la infraestructura del municipio. Estamos hablando de campos deportivos, de parques, donde podemos ver que algunos ya son muy antiguos y necesitan tener una nueva vida, como puede ser el Parque de la Bojorte, de la Unidad Morelos, del Exrastro, de Pacaptún, o de varios lugares que necesitan tener un nuevo rostro. Así como los parques que tengan una identidad comunitaria y que la gente pueda participar en esta decisión de sus parques. Y también traemos un proyecto de la Universidad de las Mujeres porque queremos que ninguna mujer se quede atrás. Queremos darles oportunidad de educación porque cuando a una mujer le das una oportunidad de educación, le cambias la vida. Y estas universidades de la mujer tienen, uno de los temas es que si tú tienes un hijo, tú puedes llevar a la universidad a tu hijo y se te cuida mientras tú estudias. Además, se trabaja mucho, no solo en la parte académica, sino en la parte humana. ¿Para qué? Para complementar todos los años de retraso que han tenido las mujeres para fortalecer a la mujer desde la persona, pero desde luego desde el conocimiento académico. Y también está el otro grupo del que siempre he trabajado con ellos de la mano, que son los jóvenes. Muchas de mis propuestas como diputada de iniciativas fue a favor de los jóvenes. Estamos y queremos crear el Instituto de Innovación del Ayuntamiento para impulsar un espacio para que nuestros jóvenes puedan tener aprendimiento y capacidad y que además pueda ser vinculante, traer recursos de fuera, ¿verdad? ¿Para qué? Para esto. Y vincularnos con las cámaras empresariales, con los industriales, con los comerciantes. ¿Para qué? Para que todos nuestros jóvenes que quieren innovar, que quieren generar tecnologías, puedan hacerlo a través de convenios que vamos a hacer dentro del ayuntamiento. O sea, que los jóvenes vamos a impulsar todo lo que sea necesario con ellos y sobre todo darles espacios de convivencia sana y que tengan oportunidades de crecimiento en esta ciudad. A estas fechas de tu campaña, ¿cómo has percibido la aceptación de la gente, el recibimiento en las colonias? Bueno, ¿qué te puedo decir, Charito? Lo mío, estoy feliz. Ya hemos estado en el sur, en el oriente, en el poniente, en el centro, en las comisarías, en el norte. A mí sí que ya les tocó. Hemos estado sobre todo caminando casa por casa. Y la verdad es que el ánimo es buenísimo. La gente me recibe con mucho cariño y eso es algo que yo quiero agradecerles a todos porque de verdad es maravilloso ver cómo te reciben, cómo tienen una historia conmigo, me necesiten o también tienen confianza en decirme lo que no están de acuerdo. Y lo que es mejorable, porque una ciudad que está en crecimiento siempre va a tener cosas, es como digo en la casa, cuando terminas una cosa, te salió otra, ¿verdad? Así es Mérida y está creciendo y tiene necesidades y me encanta ese contacto directo porque me permite escucharlo de viva voz, ¿no? Y en cada colonia tiene sus particularidades además, ¿no? ¿Es rival Robert Pacheco para Cecilia Patrón? Pues mira, yo no me fijo de los otros, yo me fijo de mi trabajo, de mi compromiso, de lo que la gente piensa, de lo que la gente me dice. Cada quien hará la parte que le corresponde, yo hago la mía con mucho amor todos los días. Con esta percepción de las encuestas y lo que sientes tú, ¿estás segura de tu triunfo? Pues mira, yo siempre digo que pues finalmente esto es una decisión de los ciudadanos, ¿no? Yo no puedo tomar la decisión por ellos, hoy me han demostrado su apoyo, ahí están todas las encuestas que me dan una amplia ventaja, pero más allá de las encuestas, estoy hablando de la gente con la que hablo todos los días, en todos lados, porque yo desde que me bajo del coche, no importa dónde yo estoy, yo estoy hablando con la gente. Y este es el mejor encuesta, ese cariño con el que me reciben, el vaso de agua con el que me esperan porque me están viendo sudar, el apapacho para decirme que yo los ayudé con una silla de ruedas, o el apapacho para decirme que los ayudé con la adopción de sus hijos. O sea, tengo tantas historias con los meridanos que esa es para mí la mejor encuesta. Pero yo trabajo todos los días para ganar cada día más la confianza, porque esto es de trabajo de todos los días y yo no aflojo un solo día. Todos los días me levanto muy temprano, todos los días salgo a la calle, todos los días estoy donde se necesita que yo esté y así voy a seguir hasta el último día de campaña que es el 29 de mayo y por supuesto que el 1 de septiembre estaré lista para ser la empleada de los meridanos porque eso es lo que es la alcaldesa, es la empleada de todos y a trabajar para todas y para todos.